Teníamos expectativas, pero la presentación superó las expectativas, porque es una de las posibilidades de los proyectos que permite ver el potencial que tenemos en la frontera en todo lo que tiene que ver con la interinstitucionalidad y la binacionalidad, que son dos palabras claves que identifican acá el ITAR y el Polo de Educación Superior, con UDELAR, con ANEP, tanto UTU como con formación docente, además de UTEC. Hubo una participación buena de autoridades, creo. Pero acabamos de terminar la reunión con los prestadores de servicios, que son una pieza fundamental en esto. Y bueno, UTEC justamente, si bien no tiene especificidad epidemiológica acá en Ribera, esa parte la pone el PASTER y la UDELAR principalmente, con las instituciones de Brasil también que desarrollarán el estudio allá en Libramento. UTEC aportó su capital o su potencial, digamos, de articulación territorial, principalmente en este proyecto que llamamos Región Biomopampa de Educación Superior. Tener en cuenta que somos 70.000 estudiantes que hay universitarios en la región, de Santa María para abajo y de toda la frontera de Uruguay con Brasil. 7.000 profesores, todos con una amplia mayoría, por arriba del 95%, con posgrados de doctorado altamente especializados en temáticas. Y ya queda abierta la puerta para después de esta instancia poder juntar a todos los equipos de la región y generar un núcleo temático vinculado también al tema epidemiológico, que hoy es el COVID, mañana podrá ser el dengue, o capaz, quiera Dios que no, pero pueda venir otra epidemia, pero ya no se encuentra con una estructura de investigación muy importante, porque ya todos los grupos se movieron, los equipos se movieron para esto. Y bueno, este estudio justamente de prevalencia nos va a permitir identificar qué porcentaje de la población ya tuvo la COVID, porque vamos a identificar los anticuerpos que las personas, la población de Rivera tiene. Es una muestra entre 600 y 1.000 casos, a donde necesitamos el apoyo de los vecinos y las vecinas de Rivera, que si les toca estar en esa muestra, participen. Es una extracción de sangre, no es un procedimiento complejo para nada, pero para nosotros es de mucha importancia y mucha significatividad contar con las personas y la disponibilidad de las personas para participar del proyecto.